¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poyerocho y el día de hoy estamos en Pistorillo Que básicamente es un juego donde hay que adivinar qué es lo que dibuja la otra persona Así que, acompáñenme a ver qué pasa Ah, mire, ya empecé, yo empiezo a dibujar A ver, danos una pista, güey, no hay ninguna letra, güey Ah, güey, es que no mames, es una palabra bien rara, güey Bueno, una pista, güey, ¿qué es? Sería como... es como una acción, güey, es una acción Agarrar Digo, botamos té, güey No, güey, es una opción Ese, ese, güey ¿Está con N? ¿Es con N? Eh, pero no, ¿por qué no me dejan pintar ahora, güey? Dice que estás ausente, te trabaste, güey, de seguro Algo hiciste, güey, a ver, me toca a mí, güey ¡Guayas! Es la creciente Esta fácil, esta fácil Este es un güey que trabaja por internet Es el Johnny, güey El YouTube Es YouTube No, casi, güey Pero es un güey que está todo el pinche día sentado en la computadora, güey El triple Ese, güey No, güey, ese güey sí latinó Y yo ni sí latinó, güey ¿Qué? ¿Diseñador gráfico? ¿Es diseñador, güey? No sé, güey Dice Andor Es que déjame cambiar el control del tricado, güey Tiene dos segundos, tiene dos segundos, güey Te llamabaste A huevo Alcaché, alcaché, güey Ah, cabrón, el pinche ¿Qué es? Es una emoción Suicidación Suicidación Mira, salió la S, güey Tristeza con S, ese pendejo No mames ¿Qué te haces eso? Felicidad Felicidad Con Z, qué pedo, Carlos ¿Qué pedo, güey? Es que mi teclado no sirve bien, güey Ay, ajá Johnny Güey, qué es eso, güey? Es una emoción Es parte de una emoción Sorpresa Qué chingados Johnny ¿Qué pedo es? No, 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 ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Te preocupas? Ay, sí, güey Eso qué chingados me dice, güey Pinche dibujo culero Y luego le tocas a la otra vez, güey ¿Para qué es? Eso se hace en la cocina Comer Pues eso se hace en la cocina, güey Sí En la cocina Johnny, siempre empiezas con una sonrisa, güey Bebé No sé, güey ¿Pero qué es? Johnny, danos otra pista, güey Tú mezclas dos ingredientes Johnny, no vayas madre con tus pistas, güey Es batir, mamón ¿Por qué evidente, güey? Son cinco letras, tío No mames, ¿cómo que evidente? Empezaba con B Esto está bien fácil, güey Ni siquiera necesita explicación Un carro Este, güey No, 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 voy yo, güey, voy yo Es algo que siempre hace la gente babosa, güey En todos lados, güey Nada más para presumir ¿Cómo que? ¿Para presumir? Bueno, danos otra pista, güey O sea, ¿cómo? ¿Qué es eso? Espérate, eso es un celular, güey Ya, ya lo tengo Ya, ya lo tengo Lo muevo Lo escribiste mal, güey Ya, ya lo tengo, güey Antes de lo pasar, güey Esto está chida, güey Aquí es una madre que llevan siempre a los picnics ¡Pero no! ¡Ese, güey! Esto es... Esto es una cerveza Canasta Esto es una soda Y adentro hay más Todo esto Todo esto se guarda adentro ¡Un puto árbol! ¿Cómo que un árbol, güey? ¡No mames! Aquí en esta madre que dibujé, güey Se guardan las sodas Y se guardan las chelas, güey ¿Qué es esa madre? Está bien fácil ¡Ah! Sí, es eso, güey Pero de otra forma ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¡Sí, es eso, güey! ¡Güey! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Es una puta leveza! ¡Ah, de veras! ¡De ahí! ¡No mames! Ganado Johnny, güey ¡No manches, güey! ¡No! ¡No, no! ¡No, porque... ¡Ay, güey! ¡No, güey! Es este, como un hobby, güey Imagínate que... Que eso es una... Bueno, ¿qué creen que es eso, güey? ¡No sé, güey! Parece un puto cactus, güey Esa es la idea, esa es la idea ¡Ah, huevo! ¡Montañas, güey! ¡Montañas, no mames! Dijeron que es un hobby, güey A ver, que por eso... Le quedan 10 segundos, güey Le quedan 6 segundos, güey No puso nada, güey No mames No puso nada Coleccionar Coleccionar montañas Mi manera es la manera De los dioses Ah, esto está bien fácil, güey Para ustedes A ver ¿Qué es eso, güey? Es lo que todos tenemos En el cuerpo humano, güey Todos tenemos eso En el cuerpo humano, güey ¡Indestino! Güey, son 3 letras, güey Son 3 letras O sea, es todo lo que tenemos En nuestro cuerpo, güey Es lo que se hereda, güey De tu mamá y tu papá, güey ¿Por qué te pareces a tu mamá, güey? Porque heredaste su... Su gen Por ahí va la cosa Por ahí va la cosa Son 3 letras, güey Espérate, güey Empieza con A Empieza con A Empieza con A ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Venme! ¿Cómo que anda, güey? A ver, esto está fácil Para ustedes ¿Qué es eso? ¡Pu**a! Estoy gay Sí, de hecho, sí son bolas Sí son bolas, güey 3, 2, 1 5 No, güey ¡A huevo! Johnny ya supo, güey ¡Ah! Y esto es una mesa, güey ¡A huevo! Vas a la pinche tienda Y vas a... ¿Qué es lo que vas a...? Ah, güey, güey, espérate Se supone que este Es un billetito Que va a esturbar ¡No! 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 ¡Ya está, este, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Fíjate, fíjate, fíjate Un billete de 20 Y... Uno de 100 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Eso está bien chida, güey Eso está bien chida Es un sentimiento, güey Sonia Sonia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, 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 güey! ¡No, no, mames, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es cu- en cu- en cu-, en cu- Imagínense que esté su brazo, ¿no? Y que se le está agarrando aquí ¿Qué pido, güey? ¿Qué- qué- qué... ¿Qué rayos? ¿Con qué letra empieza? Eh, con la P ¡Ah, chinga! ¡Cavlón! ¡W- bueno, otra cosa! ¡Es lo que pasa cuando- Cuando es delicioso ¡W- ¿Qué es eso? ¡No, no, güey! ¡No, no! Es un sentimiento, güey, el sentimiento. ¿Cuál pinche sentimiento, güey? ¿Qué se siente, güey, cuando haces el delicioso, güey? ¡Ah, cabrón! ¿Cómo, güey? ¡Ay, ese güey, no mames! ¡Güey, hubieras puesto un güey acá meneándose el ganso, güey! ¡O sea, no mames! Es algo que decía el bananero, de ahí la van a poder sacar. ¡Zape! ¿Te acuerdas que había una frase que decía que un no sé qué de hueso, güey? ¿Con qué letra comienza? Con la M. ¿Con la qué? M. N. ¿Pingas? M. ¿Qué es eso, güey? M con M. Ni más de hueso. ¿Masacuata? ¡Masacuata, güey! Ese es como un garrote, güey. ¡Ah, güey, ya, ya, ya! ¡Ah, güey, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hueso, güey! ¡Es como un garrote, güey! ¡Paloche! ¡Mas chinga! ¡Ah, esto está chido, está fácil! Aquí hay dos güeyes. Agarrándolo la mano, güey. ¿Qué es eso? ¡Pendejo, güey! ¿Cómo quedó un gays, hijo de esta puta madre? Están los güeyes intentando cruzar, güey. Con cubrebocas, porque pues, está cabrón, ¿no? Y acá hay una cabrita. Y un chingo de carro, güey. ¡Boracho! A ver, otra pista, Jair. No te entiendo, güey. Es una calle, güey. Acá está una señal de stop. Es un semáforo. Esto es un semáforo, güey. Estos güeyes están en la calle, güey. Porque van al otro lado. Este güey siempre lo escriben mal. El finche, Carlos. Cruzación, güey. Ya lo escribió Carlos. Es que arriba está igual. Es cruzar, güey. Cruzar. Ay, pendejo. ¿Ya cuándo lo pones? Oye, es este... Lo que hace la gente con su carro afuera de su casa. Ese vato. Imagínense que este es un vato, ¿no? No está arriba del carro, güey. Está atrás, eh. Este es humano. Y este no es humano. Esta no es humano. Esta es una llave, güey. Nada más que no sé cómo dibujarla. Es la acción, güey. Es la acción de lo que está haciendo, güey. Cabrón. Ese ya lo había puesto, güey. Es la acción, güey. Este es un carro. What the fuck. Pues ya la puse, güey. ¿Qué pedo? Es que es una acción, güey. Pues es lavar, güey. No es lavar. Ay, ese pendejo, güey. No mames. Lavado. No mames. No mames. Hubieras puesto un autolavado, güey. No mames. No, güey. Pues cómo chingas lo dibujo, güey. Esto es bebible. Es bebible con la sustancia del yogur. ¿Cómo? O sea, ¿qué es? Ah, güey. Ya lo tine, güey. ¿Qué es, Johnny? ¿Cómo? Dibújale una vaquita, güey. Lécho. Es horrible, güey. No es fresco, güey. Es lácteos, güey. No mames, güey. No es fresco, güey. Es refresco. Ahora queda lunes y boca es nervado. Imaginemos que esto es la cabeza de una persona, pero de perfil, ¿ok? Imaginemos que es Efren, güey. Imaginemos. Sin cuello. Es su boca, güey. Güey, yo también puse eso. Pobre de Efren, güey. No mames. Lo que está dentro de la boca es este, güey. Lo que está dentro de la boca. Sí, güey. No mames, güey. No mames. Y eso es lo que... Ya, ya lo tengo. Aprovechando lo del COVID, güey. Esto está fácil. A ver. Y esto es otro. De cuarentena. Quédate en casa. Esta aquí en media, güey. Es Susana, güey. Susana Urquillo. Es de pentejo. Güey, está bien fácil, güey. Susana, güey. Susana. En medio de los dos, güey. Susana. Pendejo. Susana. Bueno. Lo que tiene que mantener una persona de otra, ahorita, en estos momentos, güey. A huevo. No entiendo, güey. Se pueden acercar a... Mantiene una... Ah, sí. Lo voy a escribir con eso, güey. Ya sabría. Ya sabría. A ver, eh... Estas son las... Sí, 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 sí. Empieza con A. Es un... Empieza con A. AX. Es un... Es un AX. Sí. Es un Uber, güey. Es un Uber. Auxilio. 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 Asco, no me sé. No me sé. Imagínense que esto es a Fran, güey. Siempre le decían de una manera, güey. Para burlarse de él, güey. ¿Qué? Y es una palabra que le decían, güey. Para insultarlo, güey. Hoste. A ver, son dos pers... Ah, ya sé qué voy a hacer. Aquí está labrando. Otra vez. Otra vez. Simón. Fácil, otra vez. Y esta es la... La Sonia, ¿no? Simón. Este es el ambiente. Ah, cabrón. ¡Cogí! ¡Ay, ya sé! ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya, ya. ¿Qué se hace cuando vas a una fiesta? Ay, ya, ya. Ya está. Este güey está asustado. Lo asustó una bruja, ¿no? O cualquier cosa, hombre. Y lo siguen asustando y lo siguen asustando. Imagínense que lo está atormentando, güey. Esa era la palabra. Pero es de diferente manera. Es tormento, güey. ¿Qué? ¿Tormetro? Ay, chingado. ¡Tormómetro, güey! ¡Tormómetro, güey! ¡Tormómetro, güey! ¡Binche imbécil! ¡Binche imbécil! ¡Binche termómetro para medir la temperatura! ¡Se lo entiende! ¡Era el termómetro, güey! ¡Era el termómetro, güey! ¡Era el termómetro, güey! ¡Era el pinche termómetro! ¡Ya, güey! ¡Ya cállate, güey! ¡Ya, no, mames! ¡No, no hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Era! ¡Ya cállate, güey! ¿Qué es eso, güey? ¡Esto está bien fácil, güey! ¡No mames! ¡Ya está muriéndose! ¡Qué, güey! ¡No mames! ¡Cualquiera se equivoca! ¡Pero no mames! ¡Qué como de tormento! ¡Con un termómetro! ¡Ya cállate, güey! ¡Wey! ¡Cállate, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ándale! ¡Qué caramba! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué chiquito! ¡Ay, güey! ¡Cállate, ya, güey! ¡Te ríe! ¡Sí! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Güey! ¡Ya no lo puedes ver! ¡Estás roto! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya, ya, ya me carvé, güey! ¡Ya! ¡Es un insecto, güey! ¡Muy pequeño, güey! ¡Que empiece con H! ¡A una hormiga, pendejo! ¡Qué chivato! ¡Pues es que es un insecto, güey! ¡Pues la hormiga, güey! ¡Ahí está! ¡Ay, la verga, güey! ¡Cállate, güey! ¡Ya! ¡Cállate, güey! ¡Ya, pica, güey! ¡Ya, ya, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, sin aire, güey! ¡No, mal! ¡Ya, cállense la mezquilla, güey! ¡Cállense ya, güey! ¡Wey, ya está desmadrenla! ¡La coputa, güey! ¡La, la verga! ¡Mira! ¡Está lavando los platos, güey! ¡Qué hace con la esponja cuando la toca con el plato, güey! ¡No mames, Johnny! ¡Está bien fácil, güey! ¡Está lavando los platos, güey! ¡Qué hace con el plato cuando usa la esponja, güey! ¡Le va a poner un termómetro! ¡No, no! ¡Ya cállate, güey! ¡Ya cállate, por favor! ¡Ay, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Ay, güey! ¡Venga, no, güey! ¡Qué pedo! ¡Morinami! ¡Ay, güey! ¡Eres el mejor, güey! ¡Así en verdad! ¡No importa, así! ¡Güey! ¡Eres el mejor, güey! ¡No más! ¡Eres el mejor, güey! 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 ¡Gracias!